Toda la vida me ha gustado ir más allá de lo posible Más allá incluso de lo imposible Donde lo posible y lo imposible se juntan Para dar paso a lo imposible Soy Bares y os dejo algunos ejemplos Pero y si me tepeo ahí así Me te cayó Había una cola Pero una cola chavales gigante Pedazo de cola No he visto una cola así en mi puta vida Oh my god Oh chavales Fue la broma All 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 for all for all Coming out Me cago en la pinta A tomar con su cámara rojo No ya se puede decir Tienes que lo compruebe Tienes que lo compruebe Este cuerpo de los dioses tío Este bien Bien cuidado chavales Es que Es que Oh tío Es que Dios Me estoy mirando en la cámara tío Oh 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 ¡Suscríbete al canal!